bueno pues aquí no tengo una vez más con gerardo pero es que bueno como siempre ya saben que nos encanta cocinar con él como está gerardo qué gusto que estemos de nuevo aquí por cierto feliz cumpleaños que fue el día 1 de julio ya sé que ha pasado un tiempo pero sé que hiciste una tarta de café y yo te dije no puedo creerme que hayas hecho una tarta de café y no nos hayas invitado así que te tengo que agradecer que hoy hayas hecho una tarta de café y nos ha llamado y nos ha dicho oye carmen que tengo la tarta de café y dijimos para allá nos vamos para allá nos vamos y aquí está hecha fantástica gerardo jolines gracias por la invitación porque claro me eché la bronca por tu cumpleaños pues así que estamos un poquito aquí de imprevisto pero aún así les vamos a contar cuáles son los ingredientes necesarios para que esta tarta de café les salga así de maravillosa como les sale a gerardo de verdad está la sexto mucho verdad cada vez que hay algún cumple de la familia o si no bueno pues cuéntanos porque esto un poco improvisado ustedes no nos van a perdonar cuéntanos cuáles son los ingredientes así el café que no puede faltar los bizcochos con nata la nata la azúcar azúcar y para allá las almendras y esto ya para decorar ahora para decorarlo pues almendritas picadas o bien esos churritos de chocolate chips chips de chocolate y luego veo que le has puesto cereza o fresa pues genial el café obviamente doy por hecho que es café del que tengamos tú tienes ahí descafeinado natural pero bueno es el café que nos guste a nosotros en casa si estos serían los bizcochos de guillón que son los que vamos a mojar en el café vale entonces por donde empezaríamos a hacer la nata con el azúcar sí sí lo hacemos café con esto vale una capa de eso y otra de nata o sea que preparamos la nata que es esta nata que tenemos aquí con el azúcar dos de azúcar uno de estos dos y dos de azúcar o sea una de nata y dos de azúcar todo eso luego lo pasamos por la batidora raca 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 hasta que quede solidito y ya la nata lo tenemos listo empezamos me estaba diciendo entonces vamos a los bizcochitos en el café una base y otra de nada una bizcochita y otra de nada la metemos en un molde claro y supongo que luego después se compacta todo en la nevera un día tenemos en la nevera para que quede con consistencia o sea recopiló una de nata por dos de azúcar raca raca en la batidora y ya empezamos a moldar con los bizcochitos mojados en café base 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 lo ponemos en nuestro molde y a la nevera un día 24 horas y listo para mí así claro como quería yo que me contara todos los ingredientes y ya me la tenía lista y preparada pues gerardo yo creo que la mejor manera de saber cómo está esto y tú sabes que yo bolosa no soy verdad oye gerardo polines gracias por haber avisado para el hecho y ya viste dejamos todo lo que teníamos que hacer para venirnos para acá ay como me ganan por el estómago y la golosina gerardo nos echamos un café con la tarta sí 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 vamos pues señores esperamos que ustedes hagan esta misma tarta y les queda seguir de bien como gerardo dice que es muy fácil verdad pues mojar y listo pues nosotros vamos a comer y listo te parece vamos a ver genial gerardo oye de verdad gracias y feliz 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 cumpleaños aunque estemos a todo lo pasado a mí gracias no Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 No quiero azúcar? ¿Vale? 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 Y sí. ¿Vale? 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 Bueno, pues este, aparte de lo que ya tenía lo han mejorado y tenemos un tratamiento para cabina que vino diferente, esta vez aparte de diferente también viene con el masaje con esta pelotita que se va trabajando a nivel también muscular y profundo para ir levantando todo el cuello, el escote, bueno, aparte se siente tan rico, se presionan los ganglios linfáticos con ella. O sea que ya lo he probado. Ya lo he probado, sí, la semana pasada vino la preparadora y me lo hizo para probarlo. Y después también está el para casa, la vitamina es pura, aquí está el polvito y aquí está el líquido que se presiona y se mezcla y después tenemos el contorno y la crema y lo que vamos a conseguir es más luz, más firmeza, sabemos que la vitamina C nos ayuda a producir mejor fibras de colágeno, que el colágeno es como ese pegamento que nos mantiene la piel más firme, entonces firmeza, luminosidad, si tienes la piel seca también va a hidratar en textura crema para las pieles mixtas y con el poro un poquito dilatado, la textura es emulsión, que sabemos que es más fluida y se penetra mucho menos, penetra mejor no, sino que se queda menos brillo. Cuando la piel tiene un poquito de grasa ya hay que evitar darle cosas que sean muy intuosas. Supongo que es la vitamina C también para las manchas así. Y que también si te da luz entonces te ayuda un poquito y después también cuando tenemos la piel grasa y nos ponemos cosas que no nos vienen bien, más manchas, más grasas, más poro dilatado, más suciedad, entonces es muy importante ponernos lo que realmente es bueno para nuestra piel. De ahí la importancia que decimos siempre de venir y aunque queramos una cosa determinada dejarnos asesorar. Sí, aunque queramos empezar por la leche y siempre decimos y el tónico y ya, pues ya eso es, si está preparado para tu piel ya es algo que tú lo vas a notar desde que empiezas a hacerlo. Perfecto. Y bueno el tratamiento en cabina sería, la promoción que tenemos es el renovador facial, eso es básico, limpieza de cutis profunda donde vamos a aplicar cosméticos adaptados a la piel, donde vamos a limpiar la piel en profundidad con extracción y vamos a pasar la luz pulsada con un filtro específico para cerrar poros y también rejuvenecer, aparte que decimos que es básico pero es súper potente, dura hora y media y vamos a poder también ver ahí las necesidades de la piel porque aunque decimos que este es antioxidante, sabemos que cuando tomamos sol, cuando vivimos, siempre estamos muriendo. ¿Cierto? Entonces todo eso, cada célula de nuestro cuerpo que son millones, billones, trillones mueren cada día, entonces esos son desechos que luego hay que eliminarlos. Entonces también hay que activar, cuando tocamos, ya simplemente tocar la piel con un simple masaje, ayudamos a la linfa, el sistema linfático no tiene motor, o sea, tenemos que ir en contra de la gravedad, va recogiendo todo, es como los caminos de la basura, va recogiendo toda la basura de nuestro cuerpo, está sobrecargando, simplemente con ayudarla un poquito vamos a hacer que se elimine más, o sea, que el tratamiento encabina, también vamos a tener muy en cuenta los puntos linfáticos para poder ayudar a limpiar. Perfecto, eso sería el tratamiento cabina, que como decíamos, limpieza en profundidad. Bien, y después, una vez hemos hecho el renovador facial, vamos a ver si le viene mejor vitamina C o a lo mejor viene mejor otro tratamiento, porque hablamos siempre de que vamos a adaptar el tratamiento a edad y estado de la piel y también cuidado, si es una persona que se cuida mucho, le van a ir mejor cosas mucho más potentes, cuando uno no se cuida mucho es mejor empezar por el más básico e ir poco a poco. Genial, y todo esto que tenemos aquí entonces, porque eso se decimos el tratamiento en cabina. El tratamiento en cabina sería este, aquí me falta un ácido que, a ver, Jermaine ha hecho, lleva ya un par de años trabajando con un ácido que se llama SINERGH y lo que nos va a hacer, se va a poder incluso aplicar en verano, normalmente los ácidos hay que tener mucho cuidado con el sol, este no, este no se oxida con el sol, entonces ya de por sí solamente los dos ácidos ya era un tratamiento, pues a eso vamos a potenciar vitamina C, entonces sería aplicar el ácido con un masaje, después aplicaríamos el concentrado, después aplicaríamos, bueno, es que no puedo, no puedo, no puedo darle a los que nos escuchan que huelan, pero de verdad que huele riquísimo. Entonces aplicaría esto que es como un poco oleoso y con este producto empezaríamos a trabajar el masaje, el masaje que se trabaja toda la parte de las cervicales, puedes meter la pelu, bueno, increíble de verdad, y después se termina con una mascarilla que sería esta, que también huele siempre, el aroma va a ser el mismo y cuando te la quitamos estás como bronceada porque tiene ese toque así como de luz, es increíble, es salir de aquí, yo sé que todavía no podemos quitar unas mascarillas y bailar, pero para irte directamente a cenar, bueno, mira, genial, nos vamos a cenar, estupendísima y con una amplia sonrisa que es de lo que se trata, por lo tanto tenemos el tratamiento en cabina y luego después sería ya para tener en casa también un poco para complementarlo. Este para casa, decíamos el contorno de ojo, a ver, ojera, a veces un poquito de bolsa, todo esto, este siempre lo ponemos en la nevera para activar mejor la circulación al colocarlo y luego el serum que sería este, el tratamiento realmente es para un mes, vienen tres botecitos de serum que se mezclan y se ponen también en la nevera, cada uno dura 10 días y después la crema, esto se colocaría por la noche y la crema se colocaría día y noche. Perfecto. Sí. Pues tenemos un tratamiento estrella para empezar a lucir estupendo, a sonreír, que ya viene siendo hora. Sí, 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 la verdad es que sí, que ya toca. Pues Carmen, nada, manos a la obra. Sí. Gracias como siempre. Gracias a ti Carmen. Gracias a ti Carmen. Gracias a ti Carmen. Gracias. 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 tenemos la urban rice disco nai urban rice por fin jose carlos hernández después de un año y pico de parón pues vamos a intentar reactivar la otra vez así que con muchas ganas cuéntanos el 14 de agosto ya es la fecha como van las inscripciones cómo va a ser este año porque claro hay que adaptarse también aunque sea agosto hay que adaptarse a toda una serie de medidas si hombre está claro que no va a ser la disco nai que hemos vivido todos estos años atrás vamos a intentar mantener la esencia lo máximo posible pero si es verdad que van a ver mucho muchas modificaciones muchos cambios primero el circuito lo hemos trasladado al recinto ferial al parquito infantil que hay la plaza que hay ya que aquí pues vamos a intentar no meternos dentro de la ciudad y busca una zona un poquito más apartada vamos a hacer 14 de agosto ya que la fecha del mayo era muy cercana como estaba la situación ahora está mucho mejor estamos casi todos vacunados va todo mucho mejor y entonces pensábamos que bueno ya que había que sacarla este año el ayuntamiento nos había animado a que la sacara digamos pasajeros 14 de agosto además el día siguiente efectivo por lo menos intentar que el verano pues se haga algún evento deportivo de calidad en arrecife no aparte que se que va a ver va a ver triatlones y tal pero nuestra por granito de arena pues para esa fecha en cambio pues van a ver bastante primero el tema de la salida de las carreras vale años atrás el último edición vamos llegamos a meter 1500 participantes y 250 niños este año hemos tenido que restringir mucho sólo va a poder participar 150 niños y un máximo de mil mil personas claro mil personas tú lo dices como uniós mil personas van tan locos no lo que la siguiente fase del cambio es que vamos a hacer cuatro salidas es decir es como si hubieran cuatro carreras independientes el sábado por ejemplo a las seis de la tarde hay una salida de cinco mil de 250 personas a las siete de la tarde otra salida de cinco mil de 250 personas a las siete de las a las ocho de la tarde la tercera salida de 250 personas en el 5000 y la última salida a las nueve de la noche sería el 10.000 y con otras 250 personas entonces la hemos repartido de una manera de que no haya acúmulos de personas y de público al ser más repartida no va a tener tanto público ni tanto ambiente como otras ediciones está claro que va a perder un poco la esencia de la de luz pero hay que sacarlo hay que sacar la que se haga que la gente vuelva a correr con los amigos es usar las calles para hacer eventos deportivos y iguales que sirve una buena experiencia ya están todos los corredores de la primera salida terminado comienza la siguiente es decir que no se van a encontrar ni en la carretera con efectivamente con el plan de seguridad aparte de eso tenemos unos ingenieros que llevan el plan de seguridad y lo hemos organizado de tal manera que nunca coincida de hecho hay una campaña de las cámaras de llamadas para que por ejemplo si tú tienes que correr a las seis a las cinco abrimos el recinto donde van a estar esas 250 personas esperándose a la carrera va a ir todo como estructurado en fases primero entra aquí después van a la salida y llegan a la salida y en los pasillos en avito y amientos todo va a estar todo organizado para que yo lo que tengo claro con esto es que no podemos ser un problema para la sociedad sino ser un apoyo o algo para que la gente se vuelva a divertir pero con seguridad y respeto a todo lo que ha pasado que lo más importante para nosotros que ganas tenemos que pasa con los más pequeños los terroristas como los llamó yo pues si es una modificación ya que como vamos a usar toda la tarde y la noche para hacer la carrera de los adultos lo que hemos hecho es que tenemos el recinto ferial ya preparado desde el día anterior vamos este año junto a la pena del mundo quitar la masterclass de zumba porque tampoco podemos tener ese descontrol y entonces vamos a aprovechar el viernes que la recogida de dorsales va a ser también el recinto ferial de las 10 de la mañana hasta prácticamente las 10 de la noche los horarios ya los tendrán ya los definiremos justo ya en esa plaza pues haremos la carrera de los niños la de gateo se hará la mismita placita así que ya pueden ir escribiéndose ya se escriben en la presión participan en donde está la carpita encima de una carpa grande que le va a dar sombrita para hacerlo allí y después los niños ya cogeremos la avenida del recinto ferial el paseo marítimo donde cogeremos un tramo acotaremos un tramo para hacer la carrera de de los niños que normativas o qué normas van a ver si es verdad que ahí van a poder entrar todos los niños porque va a ser un máximo de 150 niños pero sólo un adulto por niño es decir sólo un adulto por niño va a poder entrar dentro de ese recinto cerrado para el compara para para que no se nos se nos descontrole un poco la situación y entonces pues van a ver igual cada media hora aproximadamente va a haber una carrera de niños pero en este caso no va a hacer falta expulsarlos rápidamente porque entendemos que el aforo va a estar lo suficientemente cómodo para que no tengamos que estar con cámaras de llamada que va a ser un rollo para los padres sino que a las empresas a las seis a las cinco se abre la zona y ahí ya pueden ir entrando preparándose y según vayan llegando no va a haber un control ellos sabían que ahora participan y pueden entrar pues 15 20 minutos antes para para participar perfecto pues seguimos manteniendo al final la esencia como bien estabas diciendo qué hacer para tomar la salida es decir con donde nos inscribimos como siempre pues tenemos nuestra nuestras redes sociales que discona y barres punto es bueno el facebook instagram y la página web nuestra que es 3 w con el barres punto es donde donde te puedes inscribir para la prueba digo va a estar definido cuando describe quiere correr 5.000 le das y cuando rellenas todos los datos al final te pone el horario en el que puedes participar en el de las 8 ya está lleno es un poco el más novelero pues ya se ha llenado pero digo vamos a mantener la esencia si es verdad que no va a haber tanto el uso de colores al principio pero vamos a intentar seguir manteniendo las batucadas la música en directo con los dj vamos a hacer unos calentamientos previos a la prueba con nuestros compañeros de zumba es decir que vamos a intentar mantener la esencia pero bueno quitando la parte es un poquito pues la escena de la pasta el show final de de evento porque no nos lo permite por ahora en sanidad la entrega de premios y que se ganó en el de la primera no podemos tener ahí retenido dos horas y pico tres horas hasta que acabe de todos los cinco miles lógico entonces lo que vamos a hacer es una gala pues virtual como está donde moda está tenemos que avanzar hacer combinaciones virtual y los trofeos buscaremos un sitio donde donde ellos pueden ir a recogerlos a los días posteriores a la prueba y ya está digo es dar una vueltita la cosa y que la prueba salga y se lo pasen viendo y volver a participar y volver a hacer de la ciudad de arrecife un lugar donde el deporte está activo y si es verdad que eso yo estoy dándole vueltas de algo diferente de los casos no como cada año la discora siempre intentamos meter algo diferente yo algo me inventaré para que de aquí allá tengo un mes y medio que lo permite el plan de seguridad que es lo más importante y algo algún poquito especial le haremos a la prueba yo creo mi camiseta de la urbana es pero voy a llevar la mía de colores las luces ya que la voy a enseñar aquí en privado en privado en privado que no vamos a enseñar a ver qué te parece si tiene luces me vale yo tengo la mía de luces que te crees es sencillita es una camiseta sencillita a ver qué tal te parece me encanta ya sólo el color ya sólo el color marielena ya sabes de lo que estamos hablando me imagino un poquito reivindicativo sin comentarios pero es nuestro color que lo sepa pues muy bien a ver el más del 50 por ciento de las participantes suelen ser mujeres ahí lo dejo sabe entonces jose carlos lo que quieras añadir nada pues simplemente eso que para nosotros un esfuerzo muy grande que no crean que fácil meterte en un jaleo de estos en estas épocas como siempre si hay un error pues pediremos disculpas porque te digo son cosas muy nuevas que las que vamos a enfrentar y ahora como organización estamos más pensando en cómo hacer la carrera segura más que el servicio que les tenemos que prestar entonces para nosotros la prioridad es que salga segura y que todos pueden participar y siguen una bonita experiencia y por supuesto vamos a como siempre vamos a mantener un grado alto de organización para que todo el mundo se lo pase bien sin lugar a duda estamos deseando que llegue la fecha todo es volver que es bueno es volver a empezar gracias a la clase aunque estoy contento tenemos a los grupos de opositores que están presentándose para todas las oposiciones la parte b de mi de mi trabajo es compatible desde entrenador y que la verdad que estoy contento con el grupito de personas humanas que están animándose a entrenar conmigo y y estoy disfrutando con ellos también pues lo dicho te veo en breve gracias y seguimos aprendiendo cositas y además tenemos aquí alguien muy especial porque hace unas maravillas increíbles que hoy solamente nos ha traído unas poquitas pero es que son espectaculares ángeles mancito cómo está bien que ganas teníamos de que te tomara un respiro la próxima vez te vamos a ver a trabajar y hacer te parece pero bueno hoy estamos ya viendo cosas maravillosas aquí cuéntanos un poquito cómo empieza esta pasión pues bueno esto empieza realmente desde pequeñita desde pequeñita yo me acuerdo haciendo las típicas pulseras estas de bolita con cuatro años en titerroy y haciéndola y yendo a vender allí al parque de mi abuela para que mi abuela todos nos decimos igual no te preocupes que hemos entendido perfectamente y nada poco a poco pues siempre de toda la vida siempre haciendo cosas con 15 años pues vecinos que te daban los toyos de los huesos de los toyos haciendo los collares no sé siempre 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 en el colegio la asignatura favorita de plástica siempre haciendo y mi primer trabajo después de que cuando acabé de estudiar y demás pues fue una tienda de manualidad que es la tienda de entre manos y pues ahí siempre toda la vida estamos viendo ya cositas que son elaboradas que llevan un trabajo si ya son técnicas de orfebrería que eso es gracias al hice un curso en la escuela de arte de pancho lazos que es en el título súper largo es molde técnico moldeado y fundición de objetos de orfebrería bisutería artística entonces ahí pues aprendes a utilizar las técnicas realmente de orfebrería pues se quetear o sea cortar soldar todo lo que lleva el proceso para hacer una pieza no una joya la verdad que son joyas y nunca mejor dicho son joyas espectaculares diferentes también como 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 surgen todas estas ideas o la gente te trae sus ideas hay de todo hay de todo normalmente lo que hago es planteo cuando tengo piezas como esta no como las agatas pues planteo pues venga tengo esta pieza tengo este material de raíz y venga que diseño lo puedo hacer y hago como un grupo después hago una colección anual ahora mismo hago una colección al año y parto desde un concepto que yo quiera transmitir y digo venga pues a partir de este concepto voy desmontando qué es lo que significa para mí qué es lo que yo quiero transmitir a la gente o sea todo y desde ahí partiendo de ese concepto pues empiezo a diseñar después hay otras piezas que no que simplemente pues es como tengo la piel tengo una piedra y coge y la en gasto y después ahí y otra así que es verdad que ahora como estoy en el proceso de reconstrucción de la web y demás pues tengo un apartado que piezas canalizadas por decirlo así y pues viene la viene la persona me contacta la persona quiere una pieza para mí y yo hago un testaje mediante péndulo mediante si conectar con la energía de esa persona y le testo qué piedra es la que necesita y qué es lo que tiene que trabajar esa persona y se hace o alguien me dice pues mira quiero quiero algo para mi marido vale pues como es tu marido que es lo que quiere y se le hace y se hago el diseño el dibujo y se hace la pieza o sea que hay varios con varias ramas no mi trabajo tiene varias ramas va un poquito más allá de lo que solamente vemos sí por ejemplo la importancia también del color de los materiales todo o sea no es que tú digas o es que me gusta este anillo que tiene una piedra blanca pero esa piedra blanca pues tiene una simbología tiene una intención tiene un más allá lo que tú dices exacto qué importancia tiene como bien estabas diciendo el material con que trabaja o qué tipo de materiales son con los que trabaja y qué tipo de piedras son con los que trabajas también es decir qué importancia tienen eso para mí principalmente trabajo con latón cobre y plata vale a veces hay momentos que utilizo también la madera y elementos naturales como son las piedras los minerales o los cristales y por ejemplo no utilizó nada de resina no me gusta hay gente que yo he visto que se hace ahora el joyas con resina para mí no siempre es como una fuente de inspiración la naturaleza y el respeto hacia ella entonces eso también va por ahí por ejemplo el cuarzo rosa no pues también aunar otra creo que me estoy yendo un poquito pero bueno aunar un poquito de otras terapias por ejemplo la aromaterapia no con los aceites esenciales este aunque es un colgante es una botellita y metes aquí el aceite y o sea que un fundamento es también la naturaleza el amor a la naturaleza y el respeto a ella entonces por eso también los materiales y ser lo más sostenible posible y aprovechar aunque suene súper las lijas aprovecharlo todo al máximo intentar pues no ser tan invasivo no ser tan me encanta me encanta tu concepto me encanta tu idea además me encantan todas las piezas por lo tanto si yo quisiera una pieza determinada porque bueno me gusta esta pero al final terminaría entre comillas convenciéndome de cuál es la que me recomiendas aunque el diseño me gusta así pero llevaría mi propia piedra por decirlo de alguna manera y si tienes esa apertura si sea porque hay gente que dice no pues yo quiero esto si tú si yo veo que la persona tiene apertura y tiene un venga pues que tengo porque hay veces que me viene y se quiero algo pero no sé el que quiero vale entonces yo es también ir mirando un poquito de vale hasta qué punto con lo que te contaba el testar a lo vale tú quieres este por ejemplo este tipo de collar o un encarcel similar o yo que sea un anillo quiero un anillo no sé qué piedra no sé qué diseño vale pues estás abierta venga más el testaje oye te enseño de todas estas piedras cuál te gusta vale pues está y no te gustaría a lo mejor está y se hace con la persona hago el testaje decir pues mira esto es como si la persona soy muy insistente en eso pero si la persona tiene la apertura es como que ya que llevas una pieza ya no es sólo llevan una pieza desde yo por ejemplo todo lo que llevo tiene un sentido no se dice la gente el infinito la gente del amo del infinito pero que es el infinito largo es ir más allá perfecto que hay de cierto en eso de que una piedra se rompe por las energías o que debemos tener nuestra propia piedra sólo para nosotros que debemos cargarla y esas todas esas cosas que nos dicen cuando compramos una piedra o cuando adquirimos o cuando nos regalan para mí por ejemplo cuando con la primera pregunta cuando una piedra se rompe es porque ya el trabajo que tenía que hacer contigo ya acabó entonces nunca por apego y si no pues la quiero pegar y quiero seguir teniendo la piedra o la entierras en una maceta o se la tiras al mar o mal esa después hay gente o hay teorías que dicen pues la pierde según el horóscopo yo por ejemplo en eso no fluyo no creo en eso no porque al final todos podemos ser leo pero somos muy diferentes cada uno de nosotros claro claro sí que según mi visión mi experiencia cada piedra es como tiene sus propiedades o tiene sus orientaciones o te puede trabajar contigo según en un campo en una vibración otras en otro pero no es que estudiar es como lo que hablamos antes de detrás de cámaras como la gente siempre dice quiero encontrar el amor el cuarzo rosa primero también qué concepto por eso insiste de que no es sólo lo que lleve sino por ejemplo que es para ti entonces que es el amor o sea para ti tu amor o sea trabajarte tú trabajarte pues a lo mejor si el cuarzo rosa pero no es el amor que te venga a venir hoy me voy a enamorar no es un poquito más realista lo que vemos que una piedra al fin de cuentas nos sirve de mucho pero si lo que decíamos era aquello de si me la toca y tengo que limpiar la o si me la regalas y tengo que cargarla eso que siempre nos dicen yo por ejemplo es que soy casi cero dogmas o si te la tocan por la limpia y ya está es como si te tocan pues pero me gusta me gusta esto me gusta esto la gente tiene los recelos no me lo puedes tocar no va a hacer vives en un mundo y la gente te va a tocar o te va la limpia mientras tú también este no es mi visión perfecto el caso que tenemos las posibilidades pero ahora ya voy entendiendo también porque en un momento determinado el reiki se convierte en una parte importante de tu vida también que fue antes bueno esto porque estaba desde pequeñita está clarísimo como descubres el reiki pues realmente el reiki lo descubro cuando vivía en la península porque a través de hacer unos cursos de aromaterapia y demás pues la madre de una amiga de mi mejor amiga pues ofreció o sea ella tiene su escuela de reiki y demás y mi amigo me dice pues yo estaba empeñada en que quería trabajar con los péndulos con los péndulos de minerales y me dice pues mi madre con el reiki te enseña a hacer eso y digo pues yo me voy a apuntar al rey que a mí el reiki era como a mí esa cosa pero venga es que ni me interesaba era como eso son cosas de fíjate con los prejuicios de eso son cosas de hippie son cosas de pensaba yo nada y yo lo que quería era aprender a trabajar con el péndulo y cuando claro cuando llegas allí y descubres un mundo cubre y realmente te cambia o sea si hay apertura real de de corazón aquí enciendes el botón enciendes el botón y te cambia la vida para mí fue un cambio de vida o sea de anclaje de estar presente de recordar siempre de intentar recordar los principios de pues eso y estar al servicio que es un compromiso un compromiso a mí me cambió porque claro ahora mismo estamos hablando de cómo cambia el reiki tu vida y cómo te das cuenta de una serie de cosas pero también es cierto que no es sólo para ti sino también es para los demás no sé si es que son las dos cosas sea ganas tú pero también haces ganar a los demás por lo tanto que es el rey que un poco así en conjunto el rey que es simplemente la canalización a través de de la bueno es la canalización de la energía del universo de cómo lo quieres llevar la energía vital a través y tú llevarla a través de la imposición de las manos a través de poner las manos a las personas simplemente es eso o sea tú eres un canal simplemente tú no haces magia ni haces nada eso es lo que yo siempre recalco de que por eso lo que hablábamos de que entiendo que haya como a veces tanto rechazo hacia estos sistemas no de que por eso no porque hay mucha gente que se aprovecha es claro tú no eres nadie tú ya eres simplemente tú estás haciendo de canal ni te crea el curandero de la aldea ni porque no simplemente eso es canalizar la energía del universo a través de las manos la verdad que la mejor manera por lo menos lo digo por mí misma también la mejor manera de saber lo que es el reiki es que te hagan una sesión que te impongan las manos que hagas un uno porque es la única forma de decir esa ya sé lo que es la verdad es que o por lo menos en mi caso fueron espectaculares hay veces que hay gente que ni siente nada sino simplemente siente tranquilidad o se ríe hay gente que le da por a mí cuando me dan reiki me da por reírme nada más pero haciendo ese efecto es decir estamos canalizando están canalizando la energía y nos están alineando a nosotros en nuestra propia energía poniéndolo en su lugar quitando los nudos y lo que necesitamos hay gente que eso que nada más que pues se le mueven las tripas tienen gases o empiezan a respirar más fuerte simplemente tú ahí ya vas viendo que decir pues mira pues sí pues ya está ya está fluyendo pero es que no hay no es magia porque para mí la máquina existe que simplemente es no hay y hay gente que cuando tú envías también a distancia porque se puede hacer hacerlo a distancia la gente es como siempre me dice yo pues me quedé más relajada igual pues está bien como si ya solamente con que tenga ese efecto ya es genial hoy lo quedamos sin tiempo pero tenemos pendiente esa segunda parte pero ángeles cómo podemos contactar contigo bien porque queramos algo como esto o bien porque simplemente también nos apetece una sesión de reiki vale pues está en la página web ángeles mansito puntocom y ahí te metes y ahí está el mail de contacto y demás y si no puedes por instagram que busca ángeles mansito mansito con s y listo y ahí a través de ella está todo perfecto tú dices que no crees en la magia pero tú tienes magia ángeles muchísimas gracias por venir y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.